Al descubierto todos los secretos del despido de Diego Arrabal, y lo jamás contado sobre Emma García, y Raúl Prieto el paparazzi Diego Arrabal ha desvelado varios secretos sobre su despido, Emma García y Raúl Prieto. Diego Arrabal, que ha sido despedido del programa Viva la Vida, ha recurrido a su canal de YouTube para hablar de todo lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, y se ha sincerado sobre su salida del programa que se emite en Telecinco los fines de semana, de Emma García y de Raúl Prieto. El paparazzi ha querido mostrar al verdadero Diego Arrabal, al que conocen todos sus amigos, y su familia fuera de las cámaras y los focos. Este era un directo que llevaba tiempo queriéndolo hacer. No sabía cómo titularlo, ha comenzado el ex colaborador de Viva la Vida en su canal de YouTube. Todos me conocéis de la televisión, son muchos años, pero me conocéis de eso. No conocéis a la persona. Al Diego Arrabal que cuando se apagan las luces soy. Soy tremendamente normal, con las cosas buenas, con las cosas malas y con los problemas que todos tenemos en la vida, ha explicado en el directo. El paparazzi ha querido hacer balance de todos sus aciertos, y sus errores en la pequeña pantalla durante estos años, no me arrepiento de nada porque todo te suma en la vida y te enriquece. Estoy aquí, con 51 años y con muchas ganas de vivir. Hay una cosa que la gente no entiende, pero me gusta no hacer daño, aunque a veces lo disimule bien. No me gusta ver sufrir a nadie por culpa mía, ni a mi mayor enemigo. Por eso me enfado mucho conmigo mismo por dar esa imagen cuando no quiero darla. Asimismo, se ha pronunciado sobre su despido de Viva la Vida, programa presentado por Emma García. No estoy alegre. Mi madre está muy mayor y te cuesta asumir esa parte de ver cómo se van apagando y no es fácil. Pero estoy más triste por la etapa laboral. Ayer se cumplieron dos meses desde que me despidieron. En esta línea, Diego Arrabal ha contado la verdadera relación que tiene con el director de Viva la Vida, Raúl Prieto. Con Raúl Prieto no llegué a conectar al principio. Pero por un tema personal, Raúl me ha demostrado que es un buen compañero y una buena persona. Puedo tener diferencias profesionales, que las tenemos, pero como persona y ser humano me ha demostrado que sí podía contar con él y que es un caballero. El paparazzi también ha tenido palabras para Emma García, la presentadora del programa. Emma es como una hermana mayor en la televisión. Me ha cuidado muchísimo en lo profesional. Lo habéis visto porque eso se traspasa la pantalla. Siempre me ha mimado, me ha reconducido, me ha cortado cuando veía que me lanzaba en algún tema que no era adecuado. Con ella estoy súper agradecido. Su primer despido. Diego Arrabal ha querido aclarar que ha sido la primera vez que le han despedido de un trabajo. A mí en la vida me habían echado de ningún sitio. Casi nunca me habían despedido. Las formas, las maneras no fueron las más oportunas. Hice un pulso públicamente con la fábrica de la tele y lo perdí. Pero no me arrepiento de nada. Por último, ha querido remarcar que, aunque hayan pasado dos meses desde su salida del programa de Telecinco, sigue estando triste por las formas para echarle. Estoy un poco triste por las maneras, por las formas, porque no me merecía esa salida así, aunque no hay mal que por bien no venga. Diego Arrabal, un conocido paparazzi. Hace casi tres décadas que Diego Arrabal trabaja como paparazzi pero, pese a que él conoce todos los entresijos del mundo del famoseo, son pocos datos los que se conocen de su vida privada. Ha sido uno de los rostros más polémicos de Telecinco hasta su despido hace algunos meses. Este marbellí de 51 años tiene una amplia carrera en televisión, y hemos podido verle en diversos programas de Telecinco como Sálvame, Sábado Deluxe, Salsa Rosa, Enemigos Íntimos o A tu Lado, así como en El Extinto, ¿Dónde Estás, Corazón? De Antena 3. Ahora, tras su salida de Viva la Vida, se desahoga en su canal de YouTube. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y... Recordad que podés suscribirte, comentar y activar la campanita. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!